Bienvenidos a noticias de Radaxian, hoy estamos con chon 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 Patitos, patitos, hola patitos que tal? Como lo llevas? No, no, acercate, acercate Pero no te agaches, no te agaches, si no te veo ahi, ahi Que te cuentas, bien? Es casado Bueno, preséntate, preséntate Bueno, me llamo Patitos en Minecraft y las redes Aunque me llamo Iván, tengo 17 años y aquí estoy jugando Minecraft Y como te iniciaste en Minecraft? Pues fue a raíz de un amigo, que el ya jugaba a Minecraft anteriormente A finales de tercero de la ESO Osea, como tres años y medio, cuatro Que otros juegos te gustaran parte de Minecraft? La verdad es que de ordenador no juego a más Son todos de móvil Y el Minecraft, he probado otros juegos como los, Subnautica Pero no me terminan de convencer Y a Minecraft has dejado de jugar en algún momento o has seguido jugando todo este tiempo? He estado jugando todo este tiempo Bueno, eso da muy bien Quitando algún mes Que lo haya dejado por Lo típico, vacaciones O descansar Exámenes Bueno, eso es lo normal Lo típico de Anteponer otras cosas al juego Que es lo que más te gusta de Minecraft? Y que es lo que menos? Lo que menos me gusta No se si es Porque empecé En la 1.7.10 Que fue Creo que una de las versiones más No, más largas no Perdón Empecé en la 1.7.10 Y enseguida lo actualizaron a la 1.8 Y la 1.8 Creo que fue una de las más largas Que yo he jugado Entonces No me siento a gusto Que haya actualizaciones Tan rápidas Que como en 3 años Hemos pasado desde la 1.8 A casi la 1.14 Que a lo mejor sale dentro de poco Y que tipo de... Cuanto te gustaría que salieran? Cada año? Si, más o menos Osea Hay muchas veces que lo sacan muy rápido Y pues Tienen fallos Y luego no es bastante jugable El juego Y... Te cuesta adaptarte Y no te... No te entretienes lo suficiente Y no te gusta tanto Año Año... Año y medio Bueno, año y medio Tardo la 1.9 Creo Por eso Más o menos Las demás un año Más o menos Salvo la... Más reciente La 1.10 Creo La 1.12 Creo que salieron más pronto Más o menos Y... Fuera de Minecraft Y de... De los videojuegos Que otras aficiones tienes? Pues... Me gusta quedar con mis amigos Y... Sobre todo me gusta cantar Aunque no lo hago nada bien Pero bueno... A mi me gusta Bueno, pero eso está muy bien En la ducha sobre todo Eh... 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 ¿Cómo has conocido... Radarshan? ¿Cómo te iniciaste? Pues... Si no me recuerdo mal Eh... Cuando empecé a jugar Servidores Survival Fue... Con Susi Y... A raíz de ahí Conocí a Oscar Y de Oscar a ti Ajá Entonces pues... Tuve la oportunidad De jugar en el anterior Ah... Radarshan Y en este también Y... Y de este... De esta versión 2.0 ¿Qué te ha llamado la atención? Que ha tardado demasiado en salir Y... Sobre todo las construcciones Que habéis conseguido hacer En el lobby Problemas ajenos Eh... Temas de plugins Es que la 1.13 ha cambiado demasiado Si Mmm... Eh... ¿Estás en algún proyecto actualmente en Radarshan? Eh... No... Yo no Tú eso lo dejas todo a alguien, ¿no? Si Porque tú vives... Tú aquí en Radarshan Compartes base O casa Si, comparto base con Oscar Vídeos Eh... Hablando de... De Radarshan Que te gustaría que... Bueno, ¿Qué tal la temporada 1 primero? A ver... La temporada 1 la verdad es que... Jugué muy poco Y... Como que no... Como no empecé desde cero Como que no... Terminé de sentirme parte de Radarshan O sea... Jugaba poco Y lo poco que jugaba Era... Yo que sé lo típico Del principio Te haces una casa Consigues una armadura Y poco más No... Tuve ningún proyecto ni nada O sea... Fue una casa pequeñita Y... Poco más Eh... ¿Te gustan los eventos? Sí ¿Qué tipo de eventos? Sí... Sobre todo los de Spliff Ah, Spliff Sí Bueno, ya sabes que hay un... Un torneo ahora, ¿no? Sí, ya estoy participando Eh... Vamos, participando Que te... Inscrito Sí, sí, bueno Todavía... Todavía... Bueno, este... Esta entrevista se verá más tarde, pero... Desde que lo grabamos Todavía hay tiempo para inscribirse un poquito ¿Qué te gustaría ver en la temporada 2 de Radarshan? Tecnicismos Tecnicismos O sea... Sí... Que sea... Eh... Enfocado A la diversión Y... A construir cada uno sus... Casas Sus zonas Pero que luego, entre todos Tengamos zonas comunes Muy técnicas Está bien la propuesta De hecho, Radarshan quiere En este Radarshan 2.0 Que la gente colabore Porque los servidores... Cuando fue el boom de Minecraft Antes del PvP Eh... Si es verdad que... Que eran muy colaborativos O sea, los proyectos se hacían en conjunto Las granjas de... No había muchas granjas, la verdad No es como ahora que hay granjas de todo Pero si es verdad que... Que la gente iba en equipo Incluso para... Eh... Explorar cuevas Me acuerdo que... Que la gente iba en equipo Y eso mola bastante Y queríamos recuperar eso A ver si... En esta temporada 2 Pero bueno, había eventos También era uno En esta temporada 1 Donde... De hecho, bueno, pues al final Donde morimos todos Jejeje Eso era para explorarlo entre todos Los que quisieran, claro Eh... Si formaras parte del desarrollo del... Del juego, de Minecraft Y te permitieran cambiar algo O... O quitar, o poner, o modificar Lo que tú quisieras ¿Qué harías? ¿Qué es lo primero que harías? A lo mejor... Eh... Lo primero sería Centrarme más En los fallos que tiene el juego Y sacar menos actualizaciones innovadoras Y... ¿Ejemplo? Bueno... Ejemplo, pues... Todos los bugs que tiene Eh... Los de iluminación Eh... Arreglar la renderización De chunks Cosas así Para optimizar el juego Para todas las versiones Y todos los tipos de ordenadores Ya tengas un ordenador muy bueno O un ordenador muy malo Que sea jugable en todos los aspectos Eso... Una primera versión así... Arregladora Por así decirlo Lo que iba a ser la 1.13 en su momento Que luego... Cambio un poco, pero bueno Eh... ¿Tú sigues a youtubers, streamers? Sí ¿Ves? ¿Consumes? Sí, sí, consumo muchísimo ¿A quién? Dime... No me digas ahí una lista de 100 No, a ver... Así los más principales que veo, pues... Kaumaru... Tonacho... ¿En streaming sobre todo? O también en... Sobre todo en stream Youtube... Lo utilizo cada vez menos Pues... Twitch... Me está ganando muchísimo Por supuesto... A ti... A Susi... Streamers pequeños como a buscar... Y... No sé Eh... Y te gusta ver Minecraft... Eh... También en streaming, supongo Claro, porque... Sí Sobre todo Minecraft... Sí Por lo que parece... Eh... En stream... Si no es Minecraft... O... O alguno de los streamers que veo... Jugando otra cosa... Me cuesta mucho... Meterme en otras categorías... Es decir... Ni siquiera de charla, ¿no? Sobre todo Minecraft... Sí... Eh... ¿A qué te gustaría dedicarte de mayor? No hay nada que te gusta, si... Más que otra cosa... A ver... ¿De pequeño? Sí... Bueno, pues lo típico... Quieres... A un astronauta... O... O empresario... Que gana mucha pasta... Esas cosas... Y... Según ya ha ido creciendo... Mis expectativas han ido bajando... Y... Ahora mismo la verdad... Es que... Mmm... Como una cosa en especial... No quiero dedicarme a nada... Simplemente... Algo con lo que sea feliz... Y relacionado... Pues con lo que es la informática... La física... La química... Las matemáticas... Algo en ese ámbito... Bueno... Está bien, ¿no? Sí... De momento... Les he bajado mis expectativas... Jeje... Pero está bien eso... Hace... 3... 4 años a lo mejor... O... Bueno... 4 no... Pero... 3... 2... Pues lo típico... Empiezas a consumir YouTube... Empiezas a consumir Twitch... Ves que mucha gente consigue ganar mucho dinero con eso... Quieres serlo... Je... Y yo quise ser YouTuber... Hace como 2... 3 años... Más o menos... Es que tampoco está mal... Ehm... ¿Tienes miedo de mamá oveja? ¿O te alegras de verla? Me alegro de verla... Jeje... Me regalan manzanas de oro... Hay mucha gente que tiene miedo, ¿eh? Mmm... No... Vale... Te voy a hacer una pregunta... Bueno... Te la va a hacer Ivo... Que es el... Entrevistado anterior... Te va a hacer una pregunta... Tú le contestas... Y luego para terminar... Me vas a hacer... Bueno... Vas a hacerte una pregunta... Al... Siguiente... A la siguiente persona que entreviste... Que no sabemos quién será... Así que es una pregunta... En general... Vale... Para alguien de aquí de... De Redaction... Bueno... Vamos a ver la pregunta de Ivo... Vale... Pues... Tengo una muy sencilla... Ehm... Pero es muy general... Que es... ¿Cuál ha sido tu mayor logro en Minecraft, no? Pues simplemente esa... Vale... Bueno... Buena pregunta también... Mmm... Yo creo que mi mayor logro en Minecraft... Ehm... Ha sido... En otro mundo que tengo... Que anteriormente fue un... Un servidor... En el que estoy intentando... Terminar... Todos los logros que tiene Minecraft actualmente en la 1.12.2... Y el que más me ha costado... Y considero mi mayor logro ahora mismo... Es el de conseguir llevarme un Ghast al Overworld... Ajá... Y luego... Y luego matarlo, sí... Sí... Y tener el logro... Y lo que es... El Nether... Terminado... El Nether, perdón... Y que logros... ¿Te quedan muchos o no? Pues... Te lo tendría que mirar... Pero... El de los efectos... Ese lo tengo... También... Ah... Muy guay... Y de volar... 50... Bloques... No... Ese no... Ese todavía no... Ese... Es uno de los que se me resiste... Lo he intentado ya varias veces... Me falta... Sobre todo uno que me da muchísima pereza... Que es el de los animales... Ehm... Explorar todos los biomas... No sé si me falta un bioma... Me falta matar... Un mob... O sea... Así de memoria... No me acuerdo... Si... Bueno... Los difíciles... Si... Los más difíciles... El de biomas más que difíciles... Sobre todo tiempo de... De explorar y tal... Pero bueno... Ehm... Y el resto son pereza de... Son dos cosillas de nada... Hablar por luego... Jeh... Bueno... Pero eso... Sobre todo los difíciles son los que... Más... Piensan, ¿no? Porque nosotros al final... Claro... Los otros es... Un día cojo y... Ya está... Ehm... Te toca a ti hacer la... La pregunta... Así que... Venga... Alda... Que te grabamos... Jeh... Pues... La verdad... Es que... Me cuesta... Pensar una... Aparte de que tengo poca imaginación... Jeh... Bueno... Pero algo... De Radaxian o de Minecraft... Algo que no sea muy personal... Obviamente... Porque la gente no tiene que... Por qué responder eso... Ya... Pero la que... La que se te ocurra... Si es para dar conversación a la otra persona... Vale... ¿Cuál sería el proyecto... Que más te gustaría hacer en un mundo... Privado de Minecraft? Ajá... Un mundo de un jugador, ¿no? Sí... Me imagino... Buena pregunta... Y... Y bueno... Pues... Pues ya está... ¿Qué tal? Jejeje... Y... Nos vemos con... Con otra personita más... Así que... Chao, chao, chao... Adiós gente... Chao... Jejeje... Te... Te... Gracias por ver el video.